El papel del neurocirujano en el tratamiento de problemas de la columna vertebral está enfocado principalmente a la atención de todo aquello que altere el funcionamiento del sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso periférico en el caso de los nervios comprimidos por hernias de disco o por deformaciones y adicionalmente el neurocirujano tiene un papel predominante en la descompresión de la médula espinal desde la columna cervical, columna torácica, columna lumbar principalmente. El tipo de enfermedades que atiende el neurocirujano relacionadas con la patología de la columna vertebral y la médula espinal son el tratamiento de las personas con hernia de disco, especialmente en la hernia de disco cuando el disco, su contenido se sale del espacio correspondiente y comprime los nervios, entonces hacemos microcirugía. Todo esto es generalmente el paciente ya tuvo un tratamiento conservador ya que la mayoría de los pacientes con dolor lumbar por patología de hernia de disco se puede corregir con tratamientos conservadores no quirúrgicos, esto es con fisioterapia y tratamiento médico. Cuando esto no resulta entonces el neurocirujano hacemos disectomías especialmente de mínima invasión, a veces hay que corregir también la estabilidad de la columna que llamamos nosotros estabilidad biomecánica y hacemos la colocación de instrumentos y placas, instrumentación de titanio para mantener la estabilidad de la columna vertebral. En los últimos tiempos los principales avances que se han dado en el tratamiento integral de los problemas de la columna vertebral, por una parte está la mínima invasión y el mínimo acceso, esto es descomprimir los elementos neurales, los nervios, la médula con abordajes de mínima invasión o de mínimo acceso. Asimismo el desarrollo de dispositivos que llamamos habitualmente instrumentación, placas de titanio, tornillos que permiten conservar y recuperar la biomecánica de la columna vertebral. Una de las deformidades o patologías congénitas de la columna vertebral, principalmente atendida por nuestros colegas los ortopedistas, llamada escoliosis, también ha tenido avances significativos por el dominio de la biomecánica y el desarrollo de instrumentos especiales para esto. La microcirugía en el tratamiento de problemas de la médula espinal como tumores requiere que el neurocirujano, además de dominar la microcirugía y garantizar la integridad de los elementos neurales, puede recuperar y mantener la biomecánica, incluyendo la instrumentación cuando ésta está indicada. El monitoreo transoperatorio neurofisiológico consiste en el registro computarizado del funcionamiento de la médula y de los nervios, disminuyendo en forma significativa los riesgos durante la descompresión, durante la cirugía y durante la colocación de estos dispositivos de estabilización de la columna. Diría también que uno de los principales avances es las técnicas actuales de neuroanestesia, con lo cual se llevan al cabo todos estos procedimientos con mayor integridad y preservación de la función neurológica durante el monitoreo. Médica Sur para el tratamiento integral de los problemas de la columna vertebral y de la médula espinal cuenta con el servicio integral de neurocirugía, incluyendo el servicio de neurofisiología para la evaluación preoperatoria y el monitoreo transoperatorio de los procedimientos quirúrgicos, lo mismo por neurocirugía que por ortopedia, y muy especialmente un servicio integral de medicina física y rehabilitación, ya que las personas con problemas de la columna vertebral, en su mayoría, tienen que iniciar con tratamientos conservadores, con tratamiento médico, con programas integrales de medicina física antes de concluir el tratamiento quirúrgico. Adicionalmente a esto, la imagenología y como resonancia magnética, tomografía de última generación y la disponibilidad en los quirófanos de última tecnología para procedimientos que se llaman de navegación y monitoreo neurofisiológico con tecnología de punta. Todo esto en su conjunto hace de Médica Sur uno de los centros que tiene la mayor disponibilidad de tecnología y recursos humanos para tratar integralmente a todas las personas que tengan un problema en su columna vertebral, la médula espinal o los nervios que emergen de la columna vertebral.